Yo favorezco y saludo el que el Presidente de la República haya postergado la introducción de un proyecto de ley que contenía la reforma fiscal, que vendría a aliviar la carga que significa trabajar con un presupuesto con un déficit de un 3% del PIB. Nos alegramos y yo creo que esta carga que directamente iba a caer sobre los hombros de la clase media y los más pobres del país, le caiga de una manera más leve y disfrazada a través del aumento de la tarifa eléctrica. A través del aumento de la tarifa eléctrica. Esta mañana tuve la oportunidad de ver a uno de los responsables de este tema, decir que esos pesitos no iban a pesar mucho sobre la clase media y los más pobres. Pero él no calculó ni lo que va a significar ni la traducción que va a tener esta situación a través de la empresa, de los fabricantes, de los intermediarios. En fin, indirectamente no será del mismo tamaño, pero será una carga sobre los hombros de la clase media y los más pobres del país.